Ya estamos. ¿Dónde estamos Robert y Esther? Hola, ¿cómo les va? Señoras argentinas, España, Londres, Hollywood, Los Ángeles y Transilvania. Y el mundo. Estamos con Esther nuevamente. Nuestra querida amiga que venimos aquí a Vives y Casal. Esther nos atiende maravillosamente. En Madrid, obviamente. En Vives y Casal, Madrid, la mejor sería que hay en toda España. ¿Y qué estamos ediciendo? Miren lo que es esto, señora. Miren lo que es. No le voy a contar para qué es. La colección se llama Joyas Reales. Joyas Reales se presenta en Argentina y después se presenta en España, acá en Madrid. Ya tenemos tiempo con Rosa María Fernández, nuestra manager. Miren lo que es esto y miren lo que es esto. Estas se murieron, ¿no? La parte de la van, así van después de la... Ah, sí, arreglento. Maravillas, las joyas. Miren lo que es esto. Yo me voy a hacer una bombacha con esto. Seguimos haciendo la colección Joyas Reales 2020, Roberto Piazza. Hazte para que la bombacha me va a picar todo, me voy a rascar. Bueno, seguimos con esto. Chau, chau. Chau.